Y antes de iniciar con el video, un sorteo navideño. Llegó la navidad y de Toxo Moroxo. Y Luan Palomera les tenemos regalos. Tox y el Reno les va a regalar un Xbox One. Y Luan y Klaus una Nintendo Switch. Participar es muy fácil, solo debes hacer un par de cosillas. La primera es obviamente estar suscrito a nuestros canales y dejar un like y un comentario en este video. Y la segunda, y muy importante, es que nos sigas en nuestras cuentas oficiales de Instagram. Y nos dejes un mega like y un comentario en las fotos donde mostramos los regalos. Así de fácil es participar. Así que felices fiestas y mucha suerte. La frontera entre Estados Unidos y México es la más transitada de todo el planeta. Y con tantísima gente cruzando de un lado al otro, es fácil pensar que estos dos países y su gente son muy similares. Y de hecho en muchos aspectos sí lo son. Aunque también existen grandes detalles que hacen a uno totalmente distinto del otro. Y esta es justo la comparativa que te voy a mostrar hoy. Así que ponte cómodo y comencemos. Vamos a empezar por aclarar que tanto México como Estados Unidos, en realidad, tienen más cosas en común con países que se encuentran del otro lado del globo. En el caso de México, su cultura es mucho más similar a la de España que a la de su mismo vecino del norte. Y en el caso de Estados Unidos, su cultura es mucho más parecida a la de un país como Inglaterra que a la de su vecino del sur. Recordemos que los ingleses colonizaron Estados Unidos y los españoles a México. Y este punto en específico hizo toda la diferencia. Pasando a hablar específicamente de las poblaciones de cada uno de estos países, Ambas son muy distintas una de la otra. En México, 62% de la población es mestiza, 24% es indígena, 11% es blanca y el resto son muy pequeñas cantidades, principalmente de árabes y negros. En Estados Unidos, 59% son considerados gente blanca, 18% latinos, 14% negros, 6% asiáticos y el resto se compone principalmente de indígenas americanos. Así que étnicamente, las poblaciones de estos dos países tienen muy pocas cosas en común. De hecho, se podría decir que la única gran coincidencia son los mismos mexicanos en ambas partes de la frontera. Ahora que ya sabemos cómo son las personas en cada país, comparemos sus creencias y calidad de vida. En México, 82% de la población se identifica como católica, mientras que en Estados Unidos, la religión más predominante es el cristianismo con un 71% de la población. La expectativa de vida en México es de 76 años y la edad promedio de su población es de 28 años de edad. En Estados Unidos, la expectativa de vida es de 80 años y la edad promedio de su población es de 39 años de edad. En México, la estatura promedio de los hombres es de 1 metro con 69 centímetros y la de las mujeres, 1 metro con 55 centímetros. En Estados Unidos, los hombres miden en promedio 1 metro con 80 centímetros y las mujeres, 1 metro con 64 centímetros. Todo lo anterior claramente no muestra muchas similitudes entre mexicanos y estadounidenses. Sin embargo, en el siguiente aspecto, vaya que son iguales. Y es que ambas poblaciones son bastante gordas. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2016, 33% de la población adulta de los Estados Unidos es obesa. Y en México, el porcentaje de gorditos es de 32.1%. Así que básicamente es un empate y ambas poblaciones disfrutan de comer, comer y comer. Pasando a los billetes verdes, este es probablemente el aspecto que más separa a un país del otro. En Estados Unidos, una persona promedio suele ganar 44 mil dólares al año, mientras que en México, una persona promedio suele ganar solo 12 mil dólares anualmente. Pero lo que hace esta comparación aún más extrema, es que los estadounidenses trabajan 40 horas a la semana, mientras que los mexicanos se calcula que laboran más de 56 horas semanalmente. Así que eso de que los mexicanos son flojos, vaya que es una mentirototototota. Hay que dejar en claro que el dinero no garantiza la felicidad. Y un claro ejemplo de esto, es que a pesar de que Estados Unidos es un país con muchos más dolarucos, los índices de felicidad de cada país no están muy lejos uno del otro. Según el índice de felicidad del año 2017, la población de Estados Unidos es la treceava más feliz del mundo, mientras que la mexicana es la número 21 y se encuentra por encima de países mucho más ricos como Inglaterra, por ejemplo. Mientras hacía este video, me topé con un artículo que describía a los mexicanos y a los estadounidenses con solo tres palabras para cada población. Los mexicanos fueron descritos como gordos, alegres y trabajadores, mientras que los estadounidenses son catalogados como gordos, inteligentes y adinerados. Esto es solo una opinión que encontré en internet, no se vayan a enojar conmigo. Así que quiero pedirles que me dejen en los comentarios tres palabras que según ustedes describen a la gente de México y otras tres palabras que también según ustedes describen a la gente de Estados Unidos. Chicuelos, espero les haya gustado el video. Si fue así, recuerden dejar un like y suscribirse al canal. Como siempre, yo les mando su besoto en la nalguita izquierda y nos vemos en un próximo video.